Hola, soy Antonino Parrilla Villar, heladero artesano... ...una experiencia de más de 30 años en el sector... ...fundador de heladerías Bolas... ...a nuestro lado de la Hase Único... ...el método que tiene ya garantizado... ...y con la trayectoria que tenemos Bolas... ...de elaboración en el punto de venta... ...con productos naturales de calidad y salud... ...y tercero, sobre todo, en que sea un producto recién hecho... ...hecho en el mismo punto de venta... ...se puede decir que el cliente puede ver cómo se hace el helado... ...que se va a tomar al poco rato, media hora, una hora... ...puede estar tomando el helado que se ha hecho anteriormente... ...y que la fruta se ha comprado esta mañana en el mercado. Eso te da una garantía de que el cliente que viene a tomarse aquí un helado... ...va a ser un helado fresco, de calidad, natural y sano. El mix... ...es una mezcla de ingredientes necesarios para cualquier tipo de helado... ...Bolas ha hecho un mix o mezcla necesaria... ...para ser helado exclusiva para nuestros asociados... ...en el cual no solamente aporta esa exclusividad y calidad... ...sino también que aporta tres ventajas... ...muy importantes para el asociado... ...ahorros de tiempo, ahorros de espacios por el trocaje... ...y sobre todo ahorros de inversión... ...eliminando una serie de maquinaria... ...con ello se consigue una mayor rentabilidad. Con heladerías Bolas tendrás el mejor helado de tu ciudad... ...un proyecto de negocio a largo plazo... ...con una rentabilidad excelente... ...únete a Bolas.